Todo México te espera, pues venimos a apoyarte En tu casa, en el estadio, siempre vamos a alentarte Tienes que echarle los kilos, queremos verte ganar En las buenas y en las malas, te vamos a apoyar Si nos tienes a nosotros, dime quién te va a parar Somos la afición más grande, nos llama la irreverente En México a las chivas siempre las van a nombrar Cantamos en los juegos, pues nunca es suficiente De las calles al estadio, apoyamos al equipo Siempre nos preparamos con horas de anticipo Que alcen las banderas, que se escuchen esos cantos Tenemos la afición, ya somos unos cuantos De las calles al estadio, apoyamos al equipo Siempre nos preparamos con horas de anticipo Que alcen las banderas, que se escuchen esos cantos Tenemos la afición, ya somos unos cuantos Los recuerdos tú los haces en la cancha Son estúpidas las porras, que luego se enganchan Viajamos por estadios, lo que importa es alentarte Tantos años en la historia, nadie puede tumbarte No queremos ni tenemos a los villamelones Somos fieles y damos siempre nuestros corazones Si ganas soy feliz, si pierdes no me importa Que siempre te apoye, eso nadie lo soporta Te aliento desde casa o desde el estadio Te veo en la tele, incluso te escucho en la radio Lo que importa es apoyarte y estar al pendiente Con ganas de ver el encuentro siguiente De las calles al estadio, apoyamos al equipo Siempre nos preparamos con horas de anticipo Que alcen las banderas, que se escuchen esos cantos Tenemos la afición, ya somos unos cuantos Esta rola va para la afición de las chivas Gracias por el apoyo, Cuatro Divango ¡Gracias!